Bueno, la situación es una situación totalmente catastrófica, una situación de defensión en miles de agricultores, ganaderos, de vecinos. Estamos hablando que aproximadamente hay unas 20.000 hectáreas anheladas. Es la cuarta avenida que hemos tenido en 25 días. Los cultivos llevan ya más de 20 días bajo el agua y esto va a suponer unas pérdidas millonarias en toda la cuenca del río Conaragón. Estamos hablando en estos momentos de una cuarta avenida. Estamos hablando de cultivos de cereal de invierno, de cultivos de afalfa, de ganaderías inundadas, con miles de animales muertos y una situación totalmente insostenible. Desgraciadamente estamos viendo cómo se está desarrollando en episodios más continuos en los últimos años. Este tipo de avenidas solían venir en torno a 5, 6, 7 años. Serán avenidas extraordinarias, pero desgraciadamente y debido a la situación en la que se encuentra el río Ebro, una situación de dejadez que no se ha limpiado en más de 20 años, fundamentalmente debido a las normativas medioambientales que regulan las zonas de la red natura, pues bueno, están viniendo riadas prácticamente todos los años con miles de hectáreas afectadas, con millones de euros en pérdidas. Nosotros en unas primeras estimaciones que hicimos la semana pasada con la tercera avenida, estimamos que aproximadamente se habían producido unas pérdidas exclusivamente en el sector agrario de aproximadamente 15 millones de euros. Pérdidas en cultivos, cientos de kilómetros de infraestructuras de riego inundados, totalmente arrasados, granjas inundadas, animales muertos, tierras que ya estaban preparadas o campos que ya estaban preparados para los cultivos de primavera, como por ejemplo son el maíz. Pues bueno, vamos a tener que volver a empezar, eso supone unas pérdidas económicas para el agricultor muy importantes y por supuesto desde UPA, desde nuestra organización, lo que pedimos son responsabilidades, en primer lugar, responsabilidades al presidente de la Confederación de Nuevo África del Ebro y al gobierno español y en segundo lugar lo que pedimos es soluciones, soluciones ya. Un cultivo o ningún cultivo puede aguantar tantos días debajo del agua, eso produce una crisis radicular a la raíz y la planta muere. Si a eso añadimos también la cantidad de cultivos que han sido arrastrados totalmente, que no han dejado prácticamente nada de sedimento ni nada de cultivo en el campo, pues estamos hablando de pérdidas que pueden rondar entre el 50% y el 100% en algunos cultivos. Tenemos casos extremos en ganadería, en Aragón en los últimos tres días se han inundado dos granjas, una de 3.000 cerdos y otra de 2.600 cerdos. Todos los cerdos están muertos. Esas son unas pérdidas millonarias para los agricultores que se ven como única y exclusivamente tienen asegurados las instalaciones, pero no tenían asegurados los animales. Por lo tanto, tiene que haber compensaciones extraordinarias para estos ganaderos. Y también estamos viendo, como hay muchas explotaciones que tienen en estos momentos el agua hasta las rodillas, que tienen que evacuar a esas vacas, a esos cerdos y que eso va a generar unos costes muy importantes. Por lo tanto, afecciones muy importantes en agricultura, afecciones muy importantes en ganadería y que seguramente cuando bajen las aguas, cuando las aguas vuelvan a su cauce, podremos multiplicar por dos los daños que estamos estimando que pueda haber en estos momentos. Cuando... Cuando... Cuando...